Argentina se convertirá en exportador de energía en el año 2031, así lo afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, precisamente porque dijo que esto se basa en lo que produce y va a producir a partir del desarrollo que tiene actualmente Vaca Muerta, con todas las inversiones que se han hecho, a partir de ese desarrollo se puede llegar a la generación de energía suficiente para exportar, ¿no? Bueno, se prevé que esto va a generar ingresos estimados en 30 mil millones de dólares para la Argentina. Esto es lo que genera Vaca Muerta. Pero por otro lado, también está la generación de gas natural líquido y como ya YPF cuenta con el Rigi, ya tiene aprobado la ley del Rigi, bueno, puede hacer inversiones y además se está buscando inversores. De esos inversores internacionales ya hay dos europeos que están interesados y también está interesada la India, ¿no? Así que estos son datos muy importantes para lo que viene en materia económica para YPF. Además, se está acelerando actividades en 14 perforaciones que están activas y está enfocando la construcción de Vaca Muerta Sur, que es el otro proyecto que viene para YPF. Por otro lado, hay potencial para generar energía en otros lugares, en otras regiones, en otros sectores, como son, por ejemplo, lo que se denomina Palermo-Aique, que está ubicada en la provincia de Santa Cruz, y por otro lado, la continuidad de la formación geológica Namibia en el mar argentino. Estas son las proyecciones para la energía y la exportación de nuestro país.